Abre tu mente, respira profundo, permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estas a punto de ingresar al horno de la noche. Al horror de la noche. Dios nuestro, fuente de perdón y de salvación, por medio de la Virgen María y de todos los santos, concede a mi hermano, que ha salido ya de este mundo, alcanzar la vida eterna, por Cristo nuestro Señor. Y estamos ya aquí, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí enfrente de la bocina. Estamos iniciando, esto es horror de la noche. Gracias por sintonizarnos. El teléfono de cabina es 918-161, centro de mensajes, 449-161-456. Repito, 449-161-456. Hago una pregunta, pero empiezo diciéndoles esto, de esta forma, de esta manera comenzamos. Hace mucho tiempo, escuchamos una historia, nos compartió una señora, donde decía que había tenido a su bebé. La bebé tenía apenas dos semanas de nacida. Hoy la niña en cuestión, la bebé en cuestión, pues debe rondar, yo creo que más de 20 años. Pero bueno, resulta de que esta señora nos comparte una anécdota bastante impactante, bastante impresionante. La cual comienza diciendo de que llegan a una casa, una casa en renta, en el fraccionamiento o en la colonia Rodolfo Landeros. Atendiendo a que nos habían preguntado algo que supieras de la Rodolfo Landeros, pues bueno, aquí hay algo que nos compartieron hace mucho. A lo que yo entiendo, debo decirlo y lo dejo así asentado. A lo que yo recuerdo y entiendo, ella nos comenta de que llegaron a la casa, la cual estaba en el boulevard guadalupano, pero en el tramo que es de Rodolfo Landeros. Hasta ahí me quedo y ahí me planto. Bien, ella platica que llegan a la casa. Ahora, imaginen ustedes el trajín del traslado, del cambio de la familia, de la casa, llegan, bajan las cosas de las camionetas o del camión o como hayan sido, pero llegan las cosas a la nueva casa. Casa rentada. Debo subrayar, casa rentada. Y hago una pausa y nos vamos a la llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nada, era como para ver si era en vivo el programa y sí, efectivamente estamos totalmente en vivo. Llegan a la casa en cuestión, como les digo, y resulta de que la familia, pues con las prisas ya se van a la cama, se van, se acuestan, etcétera, etcétera, pero traían bebé. Una de las hermanas de la persona que me lo platica en cuestión, estaba apenas de brazos. Pues, quizá, y pues bueno, pasan los meses, perdón, pasan las horas, llega la noche, van y se acuestan y dicen que antes de irse a la cama, a la bebé le prepararon el biberón, calentaron un poco de agua en la estufa, etcétera, etcétera. El biberón, ya a la cama. A la noche siguiente, perdón, al amanecer siguiente, van a la estufa a querer, pues, preparar el desayuno y seguir trabajando en el acomodo de las cosas propias de un hogar. Y se dan cuenta de que la estufa no encendía. Uy, se acabó el gas. Y si lo conectaron bien, pues yo no, tú tampoco y tampoco. Y entre todos hacen el análisis y el recuerdo y el recuento y nadie había conectado el gas. Se asoman al patio y sí, efectivamente, estaban el tanque o los tanques, los que hayan sido, ahí en el patio, pero ninguno estaba conectado. Nace la pregunta, entonces, ¿cómo pudieron calentar la mamila, la leche de la bebé? Ni yo lo sé. Bueno, pasan los meses, pasa el tiempo, la persona, la señora que nos cuenta esta anécdota, pues ya, eh... Se casa, tiene a su bebé y resulta de que esta señora, un día, cuando empieza a notar que las cosas ya van directamente sobre de ella, estaba en su recámara, estaba con su marido, la bebé en la cama, y dice que de pronto el marido tenía carritos de esos pequeñitos de colección. Arriba del ropero. Y de pronto, tuc, aventaron uno, se cayó. Pues a lo mejor rodó, a lo mejor, tuc, otro. Quizás se cayeron por lo que haya sido, pero se cayeron. Otro. Y otro, y otro, y otro, y se empiezan a caer todos. Y entonces ya se dieron cuenta de que no era lo normal. Pasan los días, pasa el tiempo. Luego, ella estaba otra vez en su habitación con su marido, y de pronto ella se había bañado y se estaba preparando para salir, se estaba arreglando, peinando, no sé, maquillando, lo que haya sido. Estaba frente al espejo. Y así, a través del espejo, empieza, o mejor dicho, escucha a su marido gritar. Y ella, en el reflejo que le brindaba el espejo, ve a su marido, y ve la piel, como la estaban jalando, la piel de la espalda del marido, al grado de que cargaron todo el cuerpo del marido de la cama. Él estaba acostado boca abajo, y lo cargaron. Imaginen como si agarran la playera de alguien, y le lo levantan a la persona. Así. Levantaron al marido, él con el dolor inmenso, cuando ella voltea, lo dejan caer sobre la cama, y al marido le quedaron las sendas marcas donde lo habían apretado de la piel para poderlo cargar. ¿Qué tal? Buenas noches. Ule, Flavio Renas, buenas noches. Sí, buenas noches, sí. Oye, te hablo, pero a ver qué nos puedes contar de la calle Guadalupe, no me acuerdo si es el número 112, que orientado hacia donde están los muertitos, está una casa que tiene un sello papal y está ya abandonada, pero dicen que se dio por ahí un proceso muy trágico, no sé si te das cuenta. 112, no, oye. Más o menos el número 112 de Guadalupe, tiene un sello papal. ¿Estamos hablando de que es enfrente al Mercado Juárez? No, estamos hablando, no es como si fueras, no me acuerdo si es el número 112 o 300, pero es como si fueras para el Panteón. ¿Viniendo de Victoria, viniendo de Libertad, viniendo de Nicolás Bravo, viniendo de...? Viniendo de Victoria. ¿De la calle, ahí frente al Mercado Juárez, pues? A ver, no, me estoy confundiendo. Yo también, ¿eh? Es viniendo del Mercado por atrás, sí, en la calle directamente que sale ahí, pero es como si fueras antes de llegar a la Tagería de la Gloria. Sí, López, la Tagería de la Tagería, donde está la funeralla, Tamayo, la funeralla. De ese lado, pero la funeralla está en una tera y la otra está enfrente. De esa altura es donde está esa casa, está abandonada. Y tiene años, dicen que ven fantasmas, ven así, porque se dio una tragedia muy fuerte ahí. Y es que por eso tiene el sello papal. Déjame, déjame la ubico y la platico. Oye, Claudio, también por aquí, si tienes alguna historia de la de... Que el saque es del Badú de los Recuerdos. Sí, ¿cómo no? La historia de Emma. Ajá. O sea, está impresionante esa historia. Sí. Me llama a poder hacer la atención, porque para que saques del Badú de los Recuerdos, un poquito para revelar esto, un poquito más. Muy bien. Ahí te encargo, por favor, ¿no? Sí, gracias, claro. Nos vemos. Gracias, Claudio. Buenas noches. De la calle Guadalupe. Si hay anécdotas, lo hemos compartido. Pero bueno, déjame cerrar lo de la Rodolfo Landeros. Total que la señora ve cómo a su marido le jalan la piel de la espalda, lo cargan y lo dejan caer cuando se da la vuelta. Empezó a notar que su bebé lloraba de la nada. El colmo fue cuando un día fue a preparar la mamila. Oye llorar a su bebé, dice, bueno, pues a tener hambre, ya voy con ella. Y al momento en que llega a la recámara, escucha llorar a la bebé, obviamente dentro de la recámara, pero la puerta estaba cerrada, la cual se cerraba por dentro, también por fuera, pero en ese caso estaba cerrada por dentro. Pero cómo que se cerró y no hay nadie, o sea, abran. ¿Quién está ahí? Y empiezan a buscarse o a contarse los que deberían estar en la casa y a lo mejor eran tres personas y las tres estaban afuera. Ya ante la desesperación de que la niña lloraba, lloraba insistentemente, la puerta cerrada por dentro rompen el vidrio, y si efectivamente el pasador estaba corrido, pero por dentro. Nada más estaba la bebé. ¿Quién pudo haber cerrado sin estar con la niña? Y la bebé, el colmo, no estaba sobre la cama, repito, una niña de dos o tres semanas de edad. O sea, imposible que se moviera, que caminara, que girara. Era un bebé de esos que, así como tú los dejas, se quedan prácticamente. Total que abren la puerta, entran, la sacan de debajo de la cama, se calman, le dan su mamila y, pues bueno, digamos que desde la óptica de la bebé, ahí concluye todo. Para la mamá, la furia, el coraje. ¿Quién le había bajado a su bebé de la cama y le había puesto debajo, justamente debajo de la cama? La abuela todavía vivía en ese tiempo, dice la señora, y dice, ¿saben qué? Déjenme a mí. Ahorita va a haber lo que haya sido ese tal por cual lo voy a poner en su lugar. Déjenme sola en la recámara. Se salen, la abuela se sienta a mitad de la recámara, y empieza a rezar. Cuando la familia acude a los gritos de la abuela, porque ella estaba gritando y de pronto empezó a gritar, se dan cuenta de que estaba siendo golpeada, otra vez la puerta cerrada por dentro, pero ya no había vidrio, entonces la volvieron a abrir. Y la abuela estaba siendo golpeada por, por sabrá Dios quién. Pero la estaban golpeando. Quedó la abuela como santo Cristo, golpeadísima. Nunca vieron que la golpeaba, pero la abuela mostraba las señas de que la estaba golpeando. Total que, varias veces, ya en la noche, estando acostados, la señora que platica esta anécdota dice que vio a un señor sentado en la mecedora. Y dice, mira, entre la penumbra de la luz que entra de la calle, ¡ay, hasta me pongo chinito nada más de recordarlo! Ella dice, ante la penumbra de la luz que llegaba de la calle, yo vi cómo era un señor, y era calvo, bajito, y olía a cigarro. Es más, cuando lo llegué a sentir, a percibir, lo veía sentado y fumando ahí en el cuarto. Se veía la luz del cigarro y el olor que despedía a humo de cigarrillo. Las cosas llegaron a tal grado con ella que un día muy enojada reacciona porque la niña empieza a llorar. Voltea a ver y la niña iba flotando en el aire, en el viento, como a un metro de altura, y la llevaban para afuera. Y es cuando la agarra, grita, vocifera, corre a lo que haya sido esa aparición, la sombra. Lo corre con cajas destempladas, que lo que quiera con la niña, que sea con ella, que a la bebé la deje en paz, y en fin, lo corre. Y es cuando delante de ella y solo de ella se materializa la imagen de un hombre, un hombre calvo, que se va caminando al fondo de la casa, a mano izquierda la barda, desde adentro hacia el fondo, donde esa casa había sido más grande y por medio de una construcción de una barda, la dividieron. El hombre se va al fondo y da vuelta a la barda y ahí se pierde. Total, que pasan los años y se cambian de casa y mandan a la señora con la vecina para que fuera a recoger las cacerolas, las ollas, etcétera, etcétera. Y le dijo, ¿sabes qué? Tráeme una cacerola que le preste a la vecina y no me la ha entregado. Ahí va ella, muy obediente, toca la casa de la vecina, le abre y le dice, oye, fíjate que me manda mi mamá por una cacerola de tal forma, tal tipo, así. Ah, sí, cómo no, te la entrego. Espérame, pásate. No, aquí espero. No, pásale, me voy a tardar porque la tengo, mira que... Pásale. Total, que la hacen pasar y pues ella espera que le lleguen de regreso ya con la cacerola, la olla, o sea, lo que haya sido. Y se da cuenta de que hay una foto familiar donde está toda la familia parada y unas personas sentadas. Y le pregunta por las personas de la foto y le dice que... pues esa... esa persona que estaba ahí había sido su papá y obvio, el papá estaba reconociendo la casa como el terreno que tuvo cuando él estaba en vida. No como la había dejado, pero como él no le estorbaba la barda, él podía, digamoslo entre comillo, transitar de un lado a otro a fin de cuentas, era originalmente, esto es, cuando estuvo en vida, su casa. Este es el comentario y repito, en la Rodolfo Landeros, tengo... no, no tengo llamada, ya se fueron. Teléfono libre, disponible 918-161. Luz por Manuela Chávez Rodríguez, segundo día de novenario, Dios se colme de bendiciones, que pases una linda noche. Luz por Manuela Chávez Rodríguez. Nada, se fueron. Gracias por acompañarnos. Nos mande saludos a Joana Victoria y toda su familia. Luz para Héctor Ibarra Ramos, enfermo, Rebeca Ramos Santos, Jessy Martínez, Gerardo Gómez, fallecidos. Saludos desde Fremont, California. ¿Qué tal? Nada, parecía que llegaba y no llegó. Pido luz por el señor Porfirio de Lira Gómez y la señora María Josefina García Rodríguez, que pasaron a mejor vida y los niños que fallecieron en un incendio en el fraccionamiento Pirámides. Repito, Porfirio de Lira Gómez, y la señora María Josefina García Rodríguez. Mándale luz a José Alejandro de la Rosa Paredes, por favor. Buenas noches. Flavio, ¿qué tan milagrosa es la santa muerte? ¿Tú qué opinas, me urge saber con todo tu respeto? Híjole, la medida de tu fe es la que va a trabajar. ¿Qué tan grande es tu fe? Más o menos, así como el tamaño de tu fe es lo milagroso a la imagen de la muerte. Más o menos, van a la par, Así parejito. Para que te des una idea. Y pues bueno, el teléfono parece que tiene llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias por llamar. Ay, gracias, porque creo que estás en mi llamada. Oiga, Flavio, la otra vez estaba oyendo yo sobre las lechuzas, hace como 15 días. Sí. Este, y me gustaría que me, me dijera, porque, como oigo yo que usted dice que chifla las lechuzas, a mí no me chifló así, a mí me chifló de, de una forma diferente, me, me chifló como, así como chiflan los hombres, cuando chulean a una mujer. Ajá. Y, esa vez estaba yo pendiendo arriba de la azotea. Sí. Porque, a mí me gusta lavar de noche. Y eran como las doce y media, o iba a ser la una de la mañana, cuando me subí a tender a la azotea. Y, me empezaron a chiflar. Y, yo pensé que era un viejo volado, que estaba ahí, viéndome que andaba atendiendo. Y no volteé. Y luego ya chifló la segunda vez. Igual, tampoco volteé. Y ya la tercera vez que chifló, dije, ah, pues ya habló de viejo aferrado. Y volteé, a ver, y era la lechuza. Entonces, la vi, y ya empecé a decirle de, de groserías, porque dicen que así se corren a la lechuza. Ajá. Empecé a decirle de groserías, y soltó la carcajada, pero una carcajada horrorosa. Así, ay no, muy, muy fea, satánica, satánica, que se, que se dio la carcajada. No hombre, se me dejó la piel, pero horrible. Ajá. No sé ni cómo, pero bajé y me la solté ahí, la escalera esa, son de todas las escaleras normales, no como las que están en las casas de alto. Sí. No sé cómo les llaman, esas escaleras. Pues yo no supe ni cómo la bajé, y dejé la ropa ahí arriba. Entonces, ya, ya me bajé, y, ya de rato que se me pasó, el susto, volví a subir, y dije, bueno, ¿por qué le voy a tener miedo? Pues sí, no, no tengo por qué tenerle miedo, ya voy otra vez de valiente para arriba. Pero ya cuando subí, empecé a rezar, y se desapareció la lechuza. ¿Se fue volando? No sé, no sé, yo nomás empecé a rezar, pero con los ojos cerrados. Pero no oí ni la lechua, ni nada. Vivo yo, aquí en el Calomino. Ajá. Y la lechuza más o menos se paró en un árbol, como a unos 50 metros, más o menos de distancia, o sí, como 50 metros cruzando la calle, ya cruzando la carreterita. Este, pero se paró en un árbol, y de ahí fue donde vi que, que, que me estaba viendo. Y le vi los ojos, y así, así como los tienen, así de grandotes, y la lechuza blanca, blanca. Pero ya cuando me subí, pues por la ropa, y ya también, ya me embalentoné, porque dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me va a asustar? Entonces, me subí, y empecé a rezar, y ya, abrí los ojos, para voltear a verla, ya no estaba. Ajá. Pero no oí ni aleteo, ni nada, nada, nada. Ya acabé de atender con miedo, y todavía con miedo, pero ya no teníamos favor de la primera vez. Entonces, me gustaría que me, me dijeras, ¿por qué chifló de esa manera? No sé, no, no sé, yo, lo que presenté aquella vez, de los sonidos de los animales, eran, eran, eran cosas así, o sea, realmente, normales. Ajá. vamos, carcajadas, y chiflidos, no, es esto, lo que yo he escuchado. Inclusive, en la casa de ustedes, alguna vez, me levanté, andaba haciendo limpieza del baño, perdón, del patio, y, no, yo escuché esta, esta es la que escuché. En la mañana, la oí que andaba volando, no, no puedo decir que se estaba carcajeando, ni, ni nada, pero, es lo que yo escuché, y eso para mí es lo normal. ¿Por qué se rió? ¿Por qué se carcajeó? No sé, lo que he sabido, la leyenda urbana, es que si se pone a rezar, la retira, y una cosa que sí le puedo decir, sin temor a equivocarme, cuando vuelan, casi no hacen ruido, por el tipo de plumaje que tienen, por eso son muy efectivas para cazar, no hacen ruido su aleteo, a diferencia de cuervos, a diferencia de halcones, de águilas, que inclusive, de los cuervos, no sé si usted los haya oído volar, cuando van planeando, se oyen así como los aviones, las alas, las plumas, vibran con el paso del viento, cuando van volando, repito, y se oye como un avión, se oye, zumban, pero la lechuza no, eso sí entiendo, que es totalmente normal, pero de ahí, a carcajadas y a risas, ofrezco una disculpa, no estoy en posición de decirle, oh sí, claro, era una lechuza, era una mujer de tal color de cabello, de nariz así, que sufrió una operación, en tal lado, no, no, la verdad no, sí, es que, en ese mismo programa, oí un señor, que decía que no confundamos, las lechuzas, o sea, los animales, con algo malo, sí, pero a mí lo raro es eso, que empecé a decirle de groserías, y se haya reído así, sí, 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 qué extraño, eh, digo, hay una historia, que nunca me dejó de sorprender, de una señora, que vivió en un, era un lienzo charro, me parece, no recuerdo exactamente el poblado, si fue en lagos, en jalos, era en un poblado, y vivió en un lugar, donde había caballerizas, y dice que su cuñado, salió para ir a un baile, y que dice que, prácticamente así literal, una lechuza le hablaba, ¿dónde vas? ¿y por qué esa camisa? y así, y él le contestaba, y la lechuza le hablaba, y de pronto, algo le dijo él a la lechuza, como, diciéndole, tú cállate, o agrediéndola pues, y entonces la lechuza, como muestra del coraje, porque no era un animal, sino era una persona convertida en, se le abalanza, y lo araña, y cuando él regresa a la casa, en cosa de 10, 12 minutos, que fue lo que transcurre, en lo que él sale de la casa, va al baile, o camino al baile, se topa la lechuza, discute, la lechuza lo ataca, y él regresa, ya cuando regresó, la camisa la traía rota, y eso me lo platica la mujer, y él decía, es que me atacó una lechuza, de ahí, nunca he salido de mi asombro, eso recuerdo, que me lo platicó una señora, y hasta decía, cómo le hacía la, la lechuza, lo recuerdo muy bien, pero obviamente, o no estoy en una posición, de decirle, si era una lechuza, de tal tipo, era de campanario, era, no, no, o peor, era una bruja, que vivía por tal colonia, o en tal poblado, o no, tampoco, menos, ajá, pues si, esa vez, si lo metió un buen susto, el animal, y ya no, no volvió a pasar, bendito, yo ya no volvió a pasar, sí, pero si me metió, mi buen susto, ante todo eso, la risa tan, tan horrible, que soltó al, al decirle yo esas cosas, claro, bueno, pues bueno, les quería compartirle esto, a consecuencia, le decía a ese señor, que no, no confundamos, las cosas malas, con los animales, pero, pues a lo mejor al señor, no le ha tocado, ver eso, o escuchar eso, ni a mí, ni a mí también, yo por eso hablo, porque yo no he tenido esa, esa situación, a lo más que he llegado, son gatos, que hacen ruidos muy extraños, pero, lechuzas que se carcajen, no, ay no, si yo me acuerdo, y se me estremece otra vez, la espalda, porque si, si en verdad, es una risa muy, muy fea, muy satánica, muy horrorosa, pues muchas gracias, Flavio, oiga señora, antes de que se vaya, me dice, yo lavaba de noche, me gusta lavar de noche, más o menos, que hora, que hora era, todavía hasta las 20, si, pero no lo escuché, el día de la lechuza, que hora era, estaba de las 12 y media, cuando me subí a atender arriba, ya era bastante tarde, si, si, es que yo, tenía un negocio, una tienda de abarrotes, ya, yo cerraba a las 10 y media, de la noche, si, claro, y a esa hora, me ponía a lavar, como yo lavaba a mano, pues ya a veces, tarda uno en lavar, si, entonces ya, iba echando la ropa en botes, y, y, mientras se escurría, lo que seguía terminando de lavar, entonces, más o menos, me tardaba yo, como si, pues ya que bastante rato, entonces, yo me acuerdo que pasaba de las 12, de 12 y media pasaba, cuando agarré los botes, y, como esa escalera de esa, con la que, usan los albañiles, para subirse a, sí, claro, claro, a algún lado, no me acuerdo como se llama, claro, ajá, y, y ya iba subiendo un bote, y ya lo subí arriba en la orilla de, 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 de la azotea, y luego ya va a ser por el otro, subí tres botes en total, sí, y ya, ya cuando subí el último, ya empecé a tender, fue cuando escurrí el cifrido, ajá, y, sí, pero sí pasaba de las 12 y media, no me acuerdo bien, si, ya iba a ser la una, o era la una exacta, pero, así pasaba de las 12 y media, sí, y todavía hasta la fecha, me gusta lavar de noche, ajá, a veces empiezo a las 10, a veces a las 11, es, es baña, sí, porque tengo tiempo para lavar en la mañana, buena tarde, o a mediodía, a la hora que sea puedo lavar, pero me gusta lavar de noche, y más en tiempo de calor, claro, que anda teniendo unos freiescos, ya sí, uy, sí, ahora ya la ventaja, que ya tengo lavadora, y con secadora, pues ya, rápido tengo la, haciendo la ropa, pero ya no tengo la azotea, ya tiendo aquí en el patio de abajo, y en la parte de arriba, pero arriba tengo un cuarto techado, pero sin terminar, nada más está techado, y tengo mederos ahí, pero ya no está la, a la interpeña, ajá, está cerrado, como quien dice, el cuarto de arriba, pero no se te quita la, la manía, de, de lavar de noche, eso de, de sentir la sensación del frío, del airecito, y eso, es lo que me gusta a mí, ajá, y le digo, desde esa vez, que me asustaba, muy bien, entonces, ya no, sí me va a ver en la noche, pero ya no tendía arriba, ya tendía mejor en el patio de abajo, quedaba toda la ropa amontonada, porque pues, era muchisca roca, lavaba una vez a la semana, sí, entonces, desde esa vez, que me asustaba, ya no volvía a tener en la noche, entiendo, aquí abajo en el patio, amontonado, ya otro día, que se iba secando la ropa, iba quitando, y iba extendiéndola además, y así, pero sí, le digo, sí me ha metido muy buen surto, ajá, muchas gracias, ojalá y alguien nos oriente, André, pues muchísimas gracias, adiós, dice la señora, y que deja la, la pregunta, me la hace a mí, pero, obvio, no, no tengo cómo responderle, por qué una lechosa se reía, es lo que nos estaba comentando, se carcajeaba, yo es a lo que no, vamos, no encontré forma de explicarle, esto es lo que yo he oído, en la casa de ustedes, de estas nunca he podido escuchar, vamos, en la casa donde yo vivo, no, supongo, que tal vez usted, si haya tenido la oportunidad, de oír el canto, de estos animales, así que pues, bueno, yo agradezco, el teléfono es suyo, 918-106-1449-106-1456, luz para Alejandro de la Rosa Paredes, de favor, buenas noches, de, Flavio, estamos a la escucha, saludos atentamente, supermi, Rangel, luz para César Abraham, segura de luna, y la familia de luna, Alvarado, gracias, Flavio, felicidades por el programa, sabes, mi esposa, hace días sintió, que se le subió el muerto, en la madrugada, yo estaba acostado con ella, y no sentí nada, ¿qué crees que haya pasado? Bueno, es sencillo, la situación, no, no es de que, le ocurra a todos, o sea, que, que realmente, alguien pesado, le caiga a ella, o te caiga a ti, he platicado, ya en varias ocasiones, que cuando yo estaba, en la preparatoria, nos juntábamos, en la casa, de una compañera, a estudiar, y ya, pues eran los exámenes, eh, la compañera, se, recuesta, se duerme, nosotros seguíamos, trabajando, y de rato, pues ella, se endereza, y, jalando aire, desesperadamente, porque, ella, sintió, que se le había subido, el muerto, y pues obvio, estábamos, era en la tarde, no era ni de noche, ni nada, era en la tarde, nadie se dio cuenta, de nada, nadie sintió nada, solamente ella, pero pudo haber sido, eso que se le llama, la subida del muerto, o simple y sencillamente, la parálisis del sueño, llamada telefónica, buenas noches, buenas noches, Flavio, gracias por llamar, mira, este, te comento rápidamente, este, yo hace mucho, este, sufrí alguna, una parálisis parecida, con la que comentas, ajá, este, y desde ahí, pues, este, me hice más creyente, a todo esto, porque, no lo crees, hasta que no te pasa, claro, bueno, mi historia se va a remontar, pero, no es, este, sobre eso, es, fue hace poco, me pasó hace como un mes, ajá, te comento, este, yo me junto mucho con un, con un amigo, este, en, en su casa, cada, cada fin de semana, o cada, cada jueves, entonces, ese día fuimos a su casa, y estuvimos con él, este, en la noche, pasando, pasando el rato con él, este, algunas canciones, y todo, todo bien, estábamos en su cama, estábamos en su cama, estábamos, este, platicando, y, y de repente, nos empezó a contar, empezamos a platicar, sobre todo este tipo de, de anécdotas, paranormales, y, qué nos había sucedido, y todo esto, ya, sí, entonces, él nos empezó a contar, que en su casa, este, es de dos pisos, y él ahorita está viviendo solo, ahí, nada más vive con un hermano, creo, entonces, nos cuenta, que en la, muchas veces, en la madrugada, se escuchan pasos, con tacones arriba, o sea, en la segunda planta, este, y estuvimos platicando, sobre eso, este, que sí se le hacía muy extraño, que porque, pues, nadie, nadie se queda arriba, porque arriba tiene una sala, y tiene unas, unas cámaras que no ocupa, pero, entonces, nos, nos platica, que se escuchan pasos, y se escuchan, como se arrastraran cosas, total, estábamos en eso, platicando, este, y escuchamos, cómo exactamente, nos tocaron, la base de la cama, en la que estábamos, estábamos sentados en su cama, y nos tocaron su base, tres veces, ajá, fueron tres, tres toques, y nos quedamos todos así, paralizados, mi hermano, y él, nos quedamos así, viendo entre nosotros, o sea, porque estábamos platicando, sobre eso, y exactamente, se, se suscitó, ese, ese acontecimiento, pues, sí, yo estaba recargado, ellos estaban totalmente arriba de la cama, con cuclillas, sentados, yo tenía un pie abajo, o sea, hacia abajo, y mi, mi chamorro, tocaba con la base, ajá, nos volvieron a tocar la cama, pero ahora sí sentí, cómo vibró exactamente la cama, en mi chamorro, o sea, no sé si me explico, sí, tocaron y sentí la vibración, exactamente mi chamorro, entonces ahí sí, nos asustamos muchísimo, y sí nos sacamos mucho de onda, porque, no sé, nos pasó exactamente, cuando estábamos platicando sobre eso, sí, fue muy extraño el suceso, y a lo que concordamos los tres, fue que, como estamos sintitando todo esto, con la plática, lo mejor usted nos presentó, ajá, y ya de ahí, ya cada quien nos fuimos, mi hermano y yo nos fuimos a nuestra casa, y total ahí quedó, pero, sí, fue un suceso muy, muy extraño, fíjate que, tú platicas de algo muy, digamos muy, ligero, muy light, perdón por el, el, el término, pero, hay una historia, me habló un joven, bueno, ya era un hombre, que cuando fue estudiante de la universidad, autónoma, él fue a hacer un trabajo, dice, pero era con un compañero sangrón, del, de la carrera, que vivía ahí en Bosques, el programa se transmitía, desde Torreplaza Bosques, ahí, en el norte, en frente de la autónoma, y entonces dice, estábamos ahí cerca del edificio, no era ni siquiera muy adentro del fraccionamiento, y dice que, pues llegaron a la casa, y, le, se les llegó la noche haciendo la tarea, y le dijo, sabes que, pues, por mí no hay problema que te quedes, pero te debo advertir, aquí asustan, ¿cómo crees que asustan? No, de veras, en serio, aquí espantan, te aviso para, para que sepas, entonces, el, muy incrédulo, se queda a dormir, y me dice, la casa, es una casa de bosques, con varias recámaras, no sé, cuatro, cinco recámaras, era nada más, el papá, la mamá, y él, tres personas, para una casa grandísima, las recámaras amplísimas, y muy, muy grandes, entonces, le dice, te quieres quedar en cualquiera de las recámaras solas, ahí están, o te quieres quedar aquí, donde asustan, nada, aquí para que me asusten, si de eso se trata, y dice, yo, totalmente incrédulo, y dice, no lo voy a creer, él me dijo, a la hora tal, empiezan a asustar, y dicho y hecho, dice que él se quedó, pues prácticamente, trabajando con el amigo, hasta casi esa hora, le dice, ahora sí, quieres que te asusten, vámonos a acostar, ya no tardan en empezar a asustar, así como retándolos, total, se van y se acuestan, y dice, no lo podía creer, nos acostamos, dice, yo sentí un manotazo, pero manotazo, que me dieron en la espalda, y yo pensé, es mi amigo que me está jugando una broma, volteo de inmediato, y estaba solo en la recámara, dice, no, me levanté, y me fui al cuarto de él, y hazme un campito, dice, aterrado, dice, me veía en el espejo, dice, la mano marcada en la espalda, pero me dieron, pero casi me sacan la mano al pecho, o sea, un palmadón, un manotazo así, muy fuerte, exacto, ese es uno, otro, alguna vez escuchaste, las llamadas, que nos llegó a hacer, la señora de la casa del perfume, era una señora, que nos llamó, ella, pues en su juventud, estudió, no sé si enfermería, o algo así, creo que fue enfermería, y ya después, pues no ejerció, se casó, deja de, de acercarse a su profesión, y andaba siendo el aseo de la casa, en casas, la contratan unos japoneses, ahí en bosques también, por el lado de acá de la Zaragoza, y, fíjate, perdón, pero que te interrumpo, pero fíjate, yo trabajo ahí en bosques, y ahí es mi trabajo por ahí, ajá, pues sí, más o menos, este, sí, 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 más o menos dónde es el día, ok, ella dice, la casa del perfume, es por el lado donde está, el colegio de Aguascalientes, o el, algo de Aguascalientes, acá por la Zaragoza, para ese lado de bosques, bien, y ella dice que, en toda la casa andaba, pero cuando entraba una recámara, olía perfume, se salía de esa recámara, iba a la sala, y de rato, que estaba en la sala, llegaba el olor a perfume, se iba a la recámara primera, ya no olía perfume ahí, volvía a bajar, y olía el perfume bajo, iba al patio, y de rato el perfume, o sea, como que era una persona con perfume, que la andaba siguiendo, por eso, le pusimos a ella, la señora de la casa del perfume, bien, ella platica que cuando estudiaba enfermería, fue a hacer un trabajo con una compañera, y era una cama pequeña, en un cuarto pequeño, y también, se les hace noche, avisan en la casa, me voy a quedar, bueno, estoy aquí con la casa de fulana, mamá, todo bien, ok, con cuidado hija, y aquí estamos, y dice, nunca, nunca lo volví a hacer, nos acostamos a dormir, y era una cama de ella, individual, y me puso una litera, de esas, no, perdón, una cama plegadiza, a un lado de con ella, dice, no sé cómo pasó, ni qué fue lo que pasó, que de pronto, me jalaron, de los pies, yo sentí las manos que me agarran, me apretaron, casi me rodearon, totalmente los tobillos, y me dieron el jalón, hasta sacarme, de las rodillas, para abajo de la cama, vaya, y, casi a la calca, un joven, que estudió medicina, también dice que estaba, él estudiaba, fuera de Aguascalientes, y estaba en una casa de huéspedes, igual, un cuarto pequeño, cama, una cama individual, una mesa a los pies de la cama, en la cama tenía, era como su escritorio, y tenía sus libros, y demás, dice, me acosté, ya no soporté, era no sé, una, dos de la mañana, yo estaba muy cansado, me acuesto, igual, sentí que me jalaron, abajo de la cama, pero, como si la persona que me hubiese jalado, estaba abajo de la mesa, obvio, el cuarto solo, y debajo de la mesa, ¿quién me pudo haber jalado? me dejaron las piernas, dobladas, abajo de la mesa, así quedé como sentado, entonces, son historias que, que me, me, me hacen recordar lo, lo tuyo, eh, mira, si me permitieras, este, no sé si se pudiera, este, más o menos contarte lo que, lo que todo esto me hizo a mí creer un poco más en esto, te escuchamos, sí, este, esa me pasó, ya hace años, y, mi hermano, nos está escuchando ahorita, porque, o sea, él muy, también es muy fanático de todo este tema, por lo mismo, este, yo te voy a contar mi historia, este, rápidamente, este, yo antes, hasta la fecha, pero antes me gustaba mucho lo que era el tema de, del, del satanismo, bueno, no era satanismo, pero era el metal, no sé si, la onda del metal, de la playera negra, de todo esto, yo llegué a tener amigos de ahí en una calle, ahorita ya vivo solo, pero ahí donde vivía, tenía amigos de la misma calle que les gustaba lo mismo, y nos juntábamos a hacer, no a hacer cosas malas, pero, si en ese momento, si yo me pongo a pensar, eran cosas tontas, porque, pues en ese tiempo, estaba muy joven yo, y me les pegaba mucho a ellos, me invitaban abiertamente que, que me, que me era su, como a su grupo de satanismo, por lo mismo del metal, del black metal, y a mí me gusta mucho toda esta, toda esta onda, pero no hasta ese grado, total, de todo esto, empezó a mí irme una racha, muy, muy, muy mala, en mi vida personal, este, no podía conseguir trabajo, con mi familia me iba muy mal, había muchos problemas en mi familia, y entonces, nada me iba bien, desde que yo empecé a hacer todas estas cosas, este, era tan grave, mi, mi asunto, que yo ya, ya estaba en una entrevista de un trabajo, este, ya pasando los exámenes, este, los, los psicométricos, y los pasaba y todo, y a toda la gente más que estaba en la entrevista, los contrataban y a mí no, o sea, era tan extremo que a mí, una vez me dijeron a mí, no, tú no, no me dijeron por qué, nada más, no, tú no entras, yo ya había pasado todo el proceso, pues, bueno, todo esto se remonta a, en esos años, mis hermanos, todos se iban a trabajar en la mañana, yo me quedaba solo en casa, este, hasta mediodía, yo me iba con mi novio, me salía por ahí, este, a buscar trabajo, no sé, me pasó, que un día en la mañana, yo escuché, como todos mis hermanos, ya se levantaron, se cambiaron, y se fueron, yo ya había despertado, pero me volví a quedar dormido boca abajo, y ya de repente, yo entre dormido, y entre despierto, sentí que algo se me subió a mi espalda, así, fuertísimo, algo pesadísimo, en ese tiempo teníamos un perro, boxer, yo tontamente, o no sé, quise pensar que fue él, porque yo ya estaba despierto, porque yo ya estaba volteando a ver el librero, en mi cuarto, este, y esto, este peso no me dejaba mover, y escuchaba exactamente, como me gruñía aquí atrás de mi espalda, o sea, algo, que me hizo cambiar totalmente, mi percepción al cuanto a esto, este, yo, yo si te digo, era muy, hacía muchas tonterías, que ahorita me arrepiento, la verdad, porque pues no, no me dejaron nada bueno, ese día total, de alguna u otra forma, me quedé dormido, desperté como a las 11 de la mañana, y me salí, ya no, no volví todo el día, porque me asusté muchísimo, sobre eso que me pasó, amanecía con rasguños en la espalda, este, y mi racha iba de mal en peor, o sea, iba, me cayendo mucho en cuanto a mi suerte, porque todo me estaba yendo, me estaba saliendo muy mal, entonces, mi papá, yo platicaba con tu papá, y me platicó, este, que había un señor acá por el Palomino, allá por el Palomino, que cura, es un curandero, y me decía, que fuéramos, yo, yo, pues no creía, y vamos, y vamos, fuimos, este, un día me animé, y fuimos, y topé y yo, este, y es impactante, cómo tiene ese señor, entra, si es una casa, si tiene un cuartito, este, él no te pide dinero, es lo que se me hace extraño a mí, porque, yo iba con, yo iba así, yo iba, este, incrédulo, pues, yo iba nada más porque mi papá me decía, vamos, vamos, este, y fui, y me fui, y ya, pasamos los dos con él, tiene mucha gente, eso sí, pero está en el monte, o sea, está el Palomino en el monte, ya tienes que pasar por terracería para llegar con él, entonces, él lo único que te pide es que lleves un limón, nada más, no le lleves, este, un limón ni huevo, no le lleves ni dinero ni nada, y ya me empezó a curar, y en cuanto me estaba curando, se retorcía el señor, y me seguía curando, y le pidió a mi papá, no te cruces de pierna ni de manos, porque aquí ibas a, me curaba, y me curaba, o sea, me estaba haciendo así con el huevo, y el señor se retorcía, y ya, tal, terminó, quebró el huevo y todo, y ya me platicó, me dice, mira, tú estuviste así, esa, y ahorita, y honesto, y ahorita, una persona que estuvo muy cerca de ti, se tiene así, a ti y a tus hermanos los quiso meter, pero nada más el único que pudo fue a ti, y por él que tiene así, me dice, no consigues trabajo, es cierto, sí, yo me quedaría impactado, porque me estaba diciendo la verdad, este, te va mal con tu novio, no, si tienes problemas aquí, tienes problemas acá, y a mí me dejó, este, paralizado, porque me dijo las cosas que yo estaba pasando, este, me pidió, me dijo, ¿quieres que continuemos con el proceso? El proceso son tres sesiones más, pero en estas sesiones vamos a joder a este güey que te hizo esto, yo le dije, mira, sabes que yo no quiero que jodas a nadie, yo nada más quiero estar bien. Digamos que afectes, que afectes a nadie, porfa. Y no, yo le dije, yo no quiero afectar a nadie, yo nada más quiero estar bien, que me, que me vaya mejor conseguir un trabajo y ser alguien de provecho. Y sí, total, pasaron las tres sesiones, y te lo juro, o sea, es algo tan impactante, que cuando exactamente pasó, esta semana fue un viernes del último día, para el domingo yo estaba recibiendo llamadas de trabajo, que es en el trabajo a la fecha en el que estoy. O sea, sigo yo trabajando donde me llamaron después de eso. Fue tan impactante, por eso yo me hice tan, no creyente, pero sí soy más susceptible a todo esto, sí creo más en esto. Ajá. Por eso que me pasó. Y ahora que me sucede esto, acá con mi amigo que te platicaba hace rato, pues, me quedo así, creyendo que sí fue algo, o sea, sí fue algo paranormal, pues, o sea, no fue algo con explicación. Sí. Eso fue como que, mi forma de cambiar, pues. Pues, estas palabras las he escuchado muchas veces en la vida, pero las que más peso han tenido es de cuando alguien me dijo, fui con un sacerdote y me dijo, no es bueno creer, pero de que los hay, los hay. Los hay, y me tocó a mí. Exacto. Y. Digo, no quiero hacer publicidad ni nada, pero desde ahí yo me dedico, no a esto, pero tengo página, una página en Facebook y canal por lo mismo que me gustó, tanto el tema, que yo aprovecho para ayudar, o sea, no ayudar, más bien, este, publicar historias, imágenes, videos, por lo mismo que me gustó mucho el tema, y me hice ya más creyente a todo esto, porque sí pasa, sí pasa. Ajá. Y a mí me pasó así. Y qué bueno que pudiste salir y seguir, ¿eh? Qué bueno. Y no, 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 no iba decayendo mucho, mucho. Ajá. Pero bueno, qué bueno que pude salir, y el señor ya hasta la fecha sigue ahí, y mi papá ha ido todavía con él, y él sigue ahí atendiendo, y cura, y tiene una santa muerte grandísima, eso sí, no sé por qué, no sé. Ajá. Pero sí, muy bueno el señor, la verdad me sacó de eso a mí. Debe ser su madrina, ¿no? Su, su patrona. A lo mejor. Podría ser, claro. Bueno, a ver si no te quité mucho tiempo, muchas gracias. No, 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 te agradezco mucho. gracias por compartir, Flavio. La otra vez que escuché que dijiste que las apariciones de niños son demonios, porque en mi casa han visto uno en el patio y debajo de la mesa. Entonces, es un demonio, no necesariamente, el problema es de que la gran mayoría de los niños que se manifiestan, que se aparecen, pueden ser, suelen ser. No puedo decir todos tajantemente, y Flavio ya dijo, entonces, órale, así es, porque Flavio dijo, no, sí entiendo que haya niños que estén anclados, que estén batallando, pero la gran, gran parte de las ocasiones son engaños, son burlas que nos tratan de hacer para que bajemos la guardia, y entonces ellos poder trabajar. Pero deben de tener, mira, piensa, si el niño no es de tus hijos, o de tus nietos, o sobrinos, y lo ven en la casa, que tiene que estar haciendo ahí. Otra cosa, te platicaré algo, esto le pasó a mi papá hace 10 años, él estando dormido en la sala de mi casa, en unos sillones, porque se había peleado con mi mamá, ojo, peleado, eh, esa noche, una fuerte discusión, total, que cuando se fue a dormir, dice que sintió que alguien lo veía, se despertó, vio que era un perro de color negro el que estaba ahí, a unos cuantos centímetros de donde él estaba, dice mi papá que solo lo veía, no le ladraba ni nada, solo lo veía, mi papá se asustó y gritó fuerte, así se despertó mi hermano, y él también lo alcanzó a ver, mi papá le decía a mi hermano, si lo estás viendo, mi hermano le contestó, sí, mi papá se levantó rápido, el perro corrió hacia el patio, para eso, el patio estaba barriado, pero no techado, y la puerta se quedaba abierta, se fue atrás de él, rezando, le dice mi papá que él, él vio como el perro brincó totalmente la barda entera, mi papá solo se quedó asombrado, callado, regresó a la casa, en blanco, pálido, le dijeron que a lo mejor fue un agual, yo creo, creo que más bien era un demonio, ¿tú qué crees? Sí, concuerdo contigo, saludos a todos, y que, gracias por lo del programa, muchas gracias, pero sí, alguna vez, ustedes recordarán, cuando la señora de, del toro, ella nos platica la historia del toro, también me llama, y ve a un, un perro en su recámara, y, me dice, hay un perro, así como ahorita, imaginen que de pronto me dice, Flavio, un perro, ¿what? Sí, un perro, acabo de llegar a la casa, y está un perro aquí en mi recámara, ¿qué hace? Se me queda viendo, nada más, mueve la cola, no ladra, no, sí, no hace nada, solamente me está viendo, vamos a hacer una oración, empezamos, ¿qué hizo el perro? Se dio la vuelta y se salió, dice, pero atravesó la puerta, me quedé helado, eso fue en la mañana, me habló inclusive en la mañana la señora, Flavio, buenas noches, ¿qué sabes del video que circula en el Face, acerca de la profanación de una tumba, en uno de los pantones de aquí de Aguascalientes, en el cual hicieron un hechizo de magia negra, hacia un señor y sus hijos, no lo he visto, no puedo hablar de algo que no haya visto, no lo he visto, luz por todos los enfermos y necesitados por Salvador Salas, para que todo se solucione, ojalá y nos acompañen en la petición de luz, con todo gusto, Salvador Salas, Ángel y Cristian Flores Hernández, son Ángel y Cristian, son hermanos, Flores Hernández, con respecto a las lechuzas, mi papá platica que las lechuzas se carcajean, y si se carcajean, que son personas como tú o como yo, que se transforman por la noche, pero que si es cierto, él es de Apulco, Zacatecas, si nos han platicado, varias veces, ese tipo de cuestiones, no, no eres la primera persona que me lo platica, no porque tu papá sea de Apulco, nos han platicado historias de lechuzas, de aquí de Potreros del Oeste, de aquí de La Barranca, Flavio, ¿podrías platicar algo de Vía de las Palmas, del barbecho que divide las pillas de las palmas, y lomas de San Jorge, debido a que ahí se aparece el demonio, es lo que dicen, no sé si tengas algo de contar de ahí, yo por ahí, te agradecería, no ubico exactamente el dato que tú me das, no, no sé, no, no ubico, luz para Esteban García, falleció, el viernes, Esteban, García, Gloria, Luz, Esparza Macías, piden luz por ella, Gloria, Luz, Esparza, Macías, y por cierto, hay que hacer la petición de luz, esta pequeña y breve oración que dice, Señor creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano, por favor mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo necesitan esta noche, les agradezco si me ayudan por la familia Franco Rangel, Graciela Barocio, la señora María de Jesús Reyes Adame, José Rodríguez Rodríguez, Luis Manuel Rodríguez Reyes, el señor Efraín Alba, los hermanos Héctor, Socorro, Alfredo, la señora Esperanza Andrade, la señora Altagracia González, Gabriela Campos Martínez, Ángeles Guevara, José Alejandro Paredes, César Abram Segura de Luna, la familia de Luna Alvarado, el señor Porfirio de Lira Gómez, María Josefina García Rodríguez, Manuela Chávez Rodríguez, Salvador Salas, Ángel y Cristian Flores Hernández, Leobardo Carrasco, Esteban García, Gloria Luz Esparza Macías, y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda, todas las peticiones que habrán de llegar en esta noche, te pido que alumbre su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz, y con tu fuerza, pensamos al mismo maligno, que ha dañado mi alma, mi cuerpo, o mi espíritu. Y concluimos con la petición de luz, llegamos al final del programa, les agradezco que hayan estado ahí, los invito a la próxima, y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin duda alguna, será otro día. Nuestra vida es efímera, y el tiempo es solo un razonamiento humano, que busca definir un simple concepto, para los que han partido, todo se vuelve... ...en horror de la noche. Te esperamos en la próxima. Abre tu mente, respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Ya es de noche, Señor, y te decimos, quédate con nosotros. Que la luz de tu gracia, no conozca nunca el anochecer de nuestras vidas. Que nuestras palabras y acciones, hayamos sido luz en el mundo, y sal de la tierra para todos. Ilumina, Señor, nuestra noche, y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre, y podamos contemplar con salud y gozo, el amanecer de un nuevo día. Ya es de noche, Señor, quédate con nosotros. Iniciamos, comenzamos, esto es horror de la noche. Invitándolos a que se comuniquen, a que se reporten, ya lo saben, el teléfono es suyo, 918. 106, 1, centro de mensajes, 449, 106, 1, 4, 5, 6. Oye, Flavio, soy Miguel González. Fíjate, fíjate que van tres veces que veo a un nillo, cercas, donde está tu estación, delante de una fefacineria. Mi, con muy, puede ser una refaccionaria muy conocida, enfrente está un lote baldío, y se me aparece a medias del lote, y desaparece donde está un nopal, enseguida, hay una casa sola, ¿cómo ves, Flavio? Pues, de hecho, supongo, que es, entre José Fortís de Domínguez, y la calle Cocío, tiene, un par de anécdotas que te podría comentar ahí, nada más, un par, llega llamada, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Flavio, mira, te quería comentar una anécdota que me pasó, no te voy a revelar mi nombre, ajá, este, mira, te quería preguntar, este, ya ves que, se mencionó mucho que, el, que se te sube el muerto, cuando, te acuestas, este, a veces se maneja que es por cansancio, no, 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 no he, no he averiguado bien, que, este, hace, hace algún, un mes, este, me pasó así, este, que duré una semana, en que, en que yo dormía, este, y, yo, entre el sueño, no sé si era entre el sueño, abría los ojos, este, y, y yo veía el cuarto, veía el cuarto, todas las cosas detalladamente, este, pero yo veía, una sombra, una sombra, así como negra, este, que, que me jalaba, que me jalaba, yo, porque, abacu, no, no, no me daba miedo, temor, yo, yo no soy mucho de creer, en estas, en esas sesiones, sí he escuchado, pero, este, yo pensé que, esa sombra negra, me jalaba, y yo, en el sueño, le tiraba golpes, le tiraba golpes, y patadas, este, y, y me, me despertaba, así abría los ojos, este, me despertaba, y, y yo, ya, este, reaccionaba, decía, es un sueño, y, como a los diez minutos, me volví a dormir, igual, sentía, así como un ruido, de esos, cuando prendes la tele, y te le va la señal, así, con mucho ruido fuerte, este, y volví a sentir, esa, esa sombra, así oscura, yo no le veía, el rostro, un poquito oscuro, se subía arriba de mi cuerpo, y yo, le tiraba golpes, patadas, quítate, quítate, y, respetaba, igual, y así me pasó, hacer como cinco veces, durante, durante una noche, este, nos acaba de onda, porque inclusive yo, yo llegué a pensar, en, en el transcurso de estos diez minutos, que yo decía, ya no voy a volver a dormir, iba a pasar lo mismo, y sí, me dormía, me pasaba lo mismo, este, yo lo platiqué con un, con un compañero, este, y me, me, me pusieron media, es porque a veces suenan mucho, suenan muy pesado, este, puede ser eso, pero, pero sí, yo así, claro, sentía que le tiraba golpes, y patadas, de desesperación, y, pero yo veía el cuarto, mis cosas, yo veía la pared, yo veía todo, este, pero despertaba, no sé, a qué se deba. Mira, el primer relato del programa, el primer día de transmisión, platiqué de algo que yo viví, entiendo que, que así como a ti, a mí, me dijeron, eso es de que comes, es de, si se man nervioso, es de que la cena, es de que, lo que quieras, así me lo dijeron, pero, el problema fue cuando, como lo digo, en el primer relato del programa, vamos a una casa, cerca de un rancho, que se llama, La Onda, allá para, Noria, de Ángeles, Zacatecas, eh, donde, pues, prácticamente, podría decirlo así, abiertamente, a un compañero, algo le, le afectó, se le metió, lo poseyó, cambió la actitud de mi compañero, se portó muy raro, muy extraño, pero, bueno, como quieras, pasa la noche, nos venimos a Huascalientes, era Semana Santa, nos venimos a Huascalientes, y a partir de que nos venimos, algo nos empezó a seguir, a los ocho que fuimos, a veces eran, vamos, prácticamente los ocho, a veces era uno, a veces dos, a veces cuatro, pero a todos nos estaba pasando lo mismo, a todos nos seguía, y a todos se nos subía el muerto, y nos faltaba la respiración, hasta que, alguien nos dijo, ¿saben qué? yo los voy a, 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 limpiar, les voy a hacer como una especie de barrida, pero con piedra alumbre, los voy a curar de asustado, y verán que a gusto van a dormir, yo la verdad, cuando me lo dijeron, así como que, pues bueno, no se pierden nada, descocido está, igual y pega, y sí, efectivamente, la persona en cuestión, nos hizo una barrida, con piedra alumbre, santo remedio, así, total y definitivamente, entonces, se acabó, el mal, cenar, y, lo que quieras, nada más con eso de la piedra alumbre, entendemos de que hubo algo más, perdón, ibas a decir algo, te escucho, ah, mira, sí, te digo, yo no soy así de mucho, mucho miedo, este, pero sí se me hacía muy, muy raro, porque, yo, yo veía la sombra, así, y me desesperaba, te digo, fueron como cinco veces, en la misma noche, y ya, fue tanto, que yo hasta me acostumbré, y dije, nada, va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo, pero yo le tiraba golpes, pero sí, fíjate, que sentía como que me agarraba el cuerpo, inclusive, en una de esas, este, escuché que, que me hablaba, por mi nombre, digo, no te lo puedo decir, pero si me hablaba por mi nombre, en el oído, sí, entiendo, entiendo, y yo, le tiraba golpes así, quítate, quítate, porque, fíjate que, se ponía así, pero a los lados míos, y en la espalda, no, no, no lo veía yo de frente, en la espalda, y yo le tiraba codaz, y me despertaba, pero yo, entre dormido, yo veía el, el, el cuarto, este, pues sí, digo, yo nunca, sí he escuchado, digo, pero no soy muy, de, de, así de, de miedo, ni nada, este, pero sí de desesperación, yo me defendía, digo, se me hizo hasta costumbre, ya tengo un mes que no, que no me pasa lo mismo, ajá, este, pero, si lo experimenté, y me quedé, me quedé pensando, porque sí, y se desespera, o no, si así a veces, este, jugando entre, entre amigos, compañeros, te agarran y se desespera, este, y así, digo, yo he escuchado, claro, que me decía al oído, ni por mi nombre, ajá, despertaba y no, y ya no había nada, o, eso fue la, la anécdota que nos pasó, pero igual, este sí, y que yo te agradezco, y concuerdo contigo, o sea, te, la, la, digamos, la leyenda urbana, te dice que, pues, es por la comida, es por el sistema nervioso, es, es por lo que quieras, pero realmente suceden cosas, que no encuentras explicación, ok, como, porque cuando nos, hicieron la barrida, con la piedra lumbre, se acabó todo, porque a los que fuimos, a los ocho que fuimos, a veces era una noche, éramos cuatro, otra noche era uno, otra noche no fue nadie, la otra noche fueron siete, o sea, nos estaba rondando, a los que fuimos, nos estaba siguiendo. Sí, fíjate que, este, me gustaría que, pues, yo escuche tu programa en las noches, me gustaría, gracias, escuchar un relato, sabes algo, hay una tienda, me invitaron algunos, algunos camaradas, hace tiempo, no sé si todavía exista, me decían que, la tienda se llamaba, gracias a Dios, y que, la gente, comentaban que esa tienda, estaba, posesionada, por el mal, inclusive, ellos habían ido, a muchas instituciones, hace, hace años, que la gente, de cerca, que no entraran, y que sí, llevaban una mala experiencia, de hecho, esa persona, que, que nos platicaba, me decía, vamos, vamos a, acampar, este, no se nos ha dado la oportunidad, no sé si todavía, existe esta tienda, este, no sé muy bien la ubicación, me la han platicado, pero, y de repente, bueno, es como, no sé si, no, y, no, es mejor no buscarlo, que, lo que nos quieras encontrar, pero, pues, necesitaría escuchar algún relato, si sabes tú, de algo, de esta, de esta tienda. Sí, sí, claro, de hecho, perdón, hice un trabajo en la universidad, ahí, pedimos permiso con el comisario Gidal, nos lo otorgó, y ya, y, en, en una ocasión, nos llamó un señor, que fue a acampar, y, ellos quedaron entre, lo que es el casco, de la hacienda, con ese túnel, pasillo, como sea, que era utilizado para ventear el maíz, para limpiar la semilla, y la cortina de la presa, porque hay una pequeña presita, un bordito, y que ellos estaban ahí acostados, cuando de pronto escucha que viene alguien como, imagínate, como un grupo de una escuela, que van caminando, y se oyen las voces de los niños, y van pasando en frente de las, tiendas de campaña, donde estaban ellos acostados, y cuando se asoman, ven a niños caminar, pero realmente, o sea, caminaban para una zona, donde no había pasada. Sí, inclusive, perdóname que se interrumpa, esa, esa persona que, que me platicó, dice que esa vez de la obscurción, y llegó, ya, entre el alcohol, las cervezas, este, y se empezó, se empezó a, se empezó a reír, este, y me, y me comentaba que decía, no, porque gritaba, no se aparece nada, y, no tengan miedo, y que se alejó, en un punto, este, donde, los demás se quedaron lejos, y que lo veía, que veían que una sombra, oscura, los seguía, atrás, los iba siguiendo, y que le decían, un señal, regresa, te ven, no, no, que no ven que aquí no hay nada, y que lo, lo seguía, y le daba vuelta, dice que, se regresaron, y en el transcurso de que se regresaron, el, la camioneta en la que venían, se le, se le, se le paró como cinco, seis veces, y eso que no fallaba, este, pero digo, bueno, ese, ese era mi, mi, mi comentario, me gustaría escuchar, algún relato, y más sobre esa hacienda, que si las personas que me, me comentaron de esa, me comentaron así como, con temor en los ojos, y pues, está como que, pero, sería, sería todo eso, como decirlo. Muy amable, sí, claro que sí. Bueno, está bien, buenas, buenas noches. Buenas, buenas noches, y sí, ¿se acuerdan ustedes del señor que vivía, pero ya no en la hacienda, sino en el pobladito de, gracias a Dios, que se iba siguiendo, el, el sonido de una fiesta, de una música, que iba, escuchando, y que el sonido, lo fue llevando, lo se llevó, ya, sí, ya, ya aquí se oye, aquí adelantito, y adelantito, y lo fue llevando, hacia la, la, la presa, cuando ya reacciona, dice que ya sentía la humedad, ya sentía, pues, el lodo, se regresa, porque se da cuenta en dónde estaba, y él dice, yo la oí aquí, aquí, enfrente, me regresé a la casa, inclusive la, la camisa que llevaba, se me desgarró, al día siguiente, por pura curiosidad, fui a ver, por dónde estaban los pedazos de mi camisa, y dice, me llevaba, por en medio, o sea, lo iba a meter, el sonido, así como lo llevaba, para que se perdiera, llamada telefónica, nada, bueno, para que se hundiera, pues, no, no se perdiera, que se metiera al agua, es lo que, alguna vez nos platicaron, de aquella, de aquella parte, llega llamada, qué tal, buenas noches, buenas noches, sí, oye, Fabián, ya estábamos escuchando, de un señor, que se habló, que por ahí, con, la palomina, este, fue un señor, que se curaba, ah, sí, este, quería ver, si, me podías ver, más o menos, este, la ubicación, para ver, si, podemos ir a ver, si pueden ayudarnos, porque, la verdad, nos están pasando, muchas cosas raras, como comprendemos, eh, por qué, muchas cosas, raras, sí, como qué, oye, era, este, pues, ahorita, es que, nos está yendo, muy mal, en, económicamente, perdón, nos está yendo, muy mal, económicamente, en una casa, este, hemos tenido, perritos, y de manera, no estamos muertos, hemos visto cosas, y, pues, hemos visto, por qué, no está pasando, su bebé, con el bebé. Híjole, entiendo, de que, le va mal, en la vida, de que, no ha, conseguido, bien, trabajo, trabajo, ajá, como, 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 el problema, para poder decirte, como, es que, no se te entiende bien, oigo, perdón, ofrezco una disculpa, no sé si me pudieras marcar en otra extensión, otro teléfono, o lo intentamos otra vez, porque la verdad, entiendo poco de, de la llamada, no sé si ustedes puedan entender ese, esa llamada, pero se oía muy, no sé, como, opaco, pido luz por Héctor Ibarra Ramos, enfermo, Rebeca Sam, Ramos Santos, Jessy Martínez, Gerardo Gómez, ya fallecidos, gracias, buenas noches, nada, parecía que llegaba, y no llegó, oye, eh, por qué será que a mí me persigue una lechuza, será de mala suerte, o qué será, de entrada, te digo, de, te persigue porque estás en una zona donde puede, o debe haber lechuzas, digo, yo salgo aquí a, al área de estacionamiento de, de la empresa, es un lugar grande, y nada, de entrada te digo, te persigue porque hay, pero de eso, a que culpemos a la lechuza de tu mala suerte, lo veo complicado, ofrezco una disculpa, esa es mi opinión, llamada telefónica, buenas noches, buenas noches, sí, y le quiero que me haga, me lo voy a molestar de nuevo, a ver, molésteme, que me haga favor de seguir pidiendo luz por Gabriela Campos Martínez, a claro que sí, porque está muy enfermita, hoy en la tarde se pasó muy mal, porque tiene el dolor en el hígado, y dolor en la espalda, uy, y por eso le pido ese favor, cuente con ello, claro, ay, si me hace favor, que mi Padre Santísimo, me lo proteja, me lo cuide, gracias, y ojalá me la nombre todas las semanas, claro que sí, en medida de lo posible, con todo gusto, gracias, buenas noches, gracias, oye Flavio, sabes, historias del Hospital Hidalgo, platican que se aparecen unas monjas, yo sabría decirte de una sola, y si ya nos han compartido, de una persona, que, estando en quirófanos, voltea al pasillo, digamos esto es a la calle Galeana, y ve como una religiosa, va caminando hacia el lado norte, del pasillo, van a preguntarle, y resulta de que, cuando van a en búsqueda de ella, de la hermana religiosa, no, el pasillo era ciego, o sea, no tenía donde ir, estaba en construcción apenas, imposible que una persona, hubiera caminado por ahí, y se hubiera esfumado, ahora, ofrezco una disculpa, pero a lo que yo sé, originalmente, la casa esa grande, que, que, pues fue, después ya condicionada, para hospital, era, era atendida por hermanas religiosas, eso lo recuerdo, hay, hay fotografías, dispongo de ellas, del Hospital Hidalgo, de, uff, muchísimos años, buenas noches, buenas noches, sí, gracias por llamar, este, mira, te contamos, el, la vida que hemos tenido, de la vida que han tenido, ajá, de, o sea, la que no se le entendía, ajá, ok, ok, la escuchamos, a ver, venga, este, te decimos que, hemos tenido varios problemas, en la vida, ajá, como, este, el trabajo, hemos tenido animales, o sea, perritos, cerros grandes, y este, mueren, de la nada, es lo que no nos explicamos, llegan, lo que es, en los meses de, junio, julio, agosto, septiembre, y, me veo, con, muchos problemas, este, batallar para pagar luz, agua, renta, cualquier cosa, batallar en el trabajo, ajá, y, yo, económicamente, batallo mucho, en estos cuatro meses, hasta que, llega septiembre, octubre, empiezo, más o menos, a agarrar agua a la nube, y, más o menos, cuando, me aliviano, perdón, pero, ¿en qué trabaja? en un autolavado, en un autolavado, ajá, y, pues, he tenido, anteriormente, tuve un patrón, y, me estuvo yendo bien, pero, nada más, de que llegue, en los meses, este, te comento, y, me hago trabajo, ajá, con mi señora, enferma, problemas, con la familia, y, no, tallaba, ya, muy bien, prepárese con pluma y papel, ya, ya sé cómo vamos, ya sé para, para dónde vamos, ya sé qué es lo que, lo que ocupa, vamos a ver si, podemos, echarle la mano, al menos, que salga de dudas, y, y, que, si tiene algo, pues, se le eche la mano, y si no tiene algo, que también sepa, que todo, todo lo que le pasa, es algo natural, por las causas y condiciones que quieran, pero alguien que sepa de esto, eh, Flavio, buenas noches, ayer, ayer escuché, en tu programa, que habló un joven, que mencionó un cuarandero, que está por el palomino, ojalá y pudieras tener contacto con él, para que me dijera dónde está ubicado, lo que tú oíste, en el programa de ayer, es lo mismo que yo sé, que estaba en medio de, del, del monte, que su casa estaba sola, pero nada más, no, no, no dio más datos, lo mismo que tú escuchaste, es lo mismo que yo también oí, así, simple y llanamente, lo mismo, eh, muy bien, continuamos, parece que tengo llamada, buenas noches, ¿qué tal Flavio? Buenas noches, gracias por llamar, bienvenido, y, y, quería ver si me podría asesorar, mira, lo que pasa es que aquí en mi trabajo, este, bueno, somos dos compañeros, y hay una hora específica, que en una de las puertas, este, la tenemos un poco cerrada, o abierta, es decir, un poco cerrada, y llega un momento en que la golpean, a cierta manera, que la puerta se abre totalmente, la primera vez que nos sucedió eso, les dimos la vuelta, a toda la caseta de aquí de la seguridad, no encontramos a nadie, nadie en absoluto, y no hemos visto nada, es lo único que hacen, cuando nos golpean la puerta, y no hay nadie, entonces, tenemos la duda, ¿qué es? fíjate, que en la casa de ustedes, también pasa eso, eh, quiero atribuirlo, a que, el sol, hace, la, el fenómeno de contracción, y, dilatación, del portón, pero realmente, no, no tengo la, la certeza, cuando empezaba el programa, hace muchos años, yo decía, una de las, o de los fraccionamientos, que tienen ese fenómeno constante, en todas las, las casas, en, la planta baja, en la planta alta, era el fraccionamiento, zancayetano, porque tienen una particularidad, tienen un techo, con una caída, como un agua, a un agua, le llaman a, o dos aguas, le llaman a la inclinación, del techo, y, cuando tienen dos aguas, o un agua, el techo, suele, suele tronar, es algo normal, ahora, ya con el, la nueva, digamos, técnica de construcción, donde ponen, bloques de cemento, y arriba la loza, para, para el techo, de las casas, ese crujir, es muy constante, pero te estoy hablando, de algo físico, eh, no tengo respuesta, para esa pregunta, así directa, ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que sucede? No quisiera llegar a decirte, eh, tu, tu puerta, truena, y la golpean, y te la llegan a abrir, porque tienes, la acción, de una mala energía, una mala vibra, o lo que es peor, de una, energía demoníaca, que te está cediando, porque, sé que si te lo digo, te vas a asustar, pero, va, ponte a pensar, imagínate, que tú me dices, que en tu casa, tienes un tigre, o tienes un oso, y es de adeveras, y tú dices, no, pues si es que se oye, pero si lo tuvieras, no iba a ser ruiditos, nada más, andaría por toda la casa, y pues, se comería lo que pudiera, haría del baño, dejaría pelos, dejaría huellas, ¿me explico? Bueno, ok, me explico, si tuvieras un demonio, no nada más, te va a golpear la puerta, y ya, ya, ah, si es un demonio, Flavio dijo, y me pegan a la puerta, y es el diablo, o es un tipo de demonio, no, si tuvieras un demonio, además de golpear la puerta, ustedes tendrían, marcas físicas, les, por ejemplo, tu señora te sirve la sopa, y el plato, delante de ustedes, se cae, así, se los avientan, he visto videos, de familias, no recuerdo si fue aquí, en el cuarto centenario, pero una, una mesa, normal, una mesa de cuatro personas, redonda, y el plato se movía, no, no se llegó a caer, pero si se llegó a mover en la mesa, solo, eh, tendrían problemas de enfermedades, si tuvieras, eh, alimentos, tu señora los acaba de preparar, y en quince o veinte minutos, ya están, eh, echados a perder, son desperdicios, eh, ustedes tendrían enfermedades, de todos los días, todos los días, se les fundirían los focos, que sería un contento, de, las bombillas que quieras, de las ahorradoras, de las LED, de la que quieran, se les echaban a perder, semanalmente, tendrían que estar comprando focos, si tuvieras mascotas, se te morirían, con una facilidad enorme, llevas, un canario hoy, mañana o pasado, ya está muerto, te regalan un perrito, y en cosas de dos semanas, una semana, ya se te murió, eh, las puertas, crujirían, olerían, algo extraño, en tu casa, nada más en tu casa, si te vas al baño, te va a seguir, si te vas a la recámara, te va a seguir, eh, y me refiero, te va a seguir, porque deja de oler en un lado, para oler donde están, eh, ustedes, por ejemplo, te vas a dormir en tu recámara, y amanecerías, en la calle, o en la cochera, o en el patio, y supongo, que eso no te está pasando, no, no, de hecho no, haz de cuenta que, también no estoy por esa parte de la física, del calor de la puerta, y luego el frío, ajá, este, que tronara, pero no, no, porque esa puerta, prácticamente, no le da sol, eh, es una puerta que está, por la parte lateral, hacia donde baja el sol, no, no le da, claro, entonces, yo también, me quedé pensando en eso, ahora, cuando sucede eso, no da ni frío, no, no da ni aire frío, ni nada, ajá, simplemente, se le pide a la puerta, y yo le pregunté a la próxima compañera, y le dije, compañera, ¿le había pasado? Dice, sí, sí, son varias veces, pero una de esas veces, tenía, pues, mi comida, así, a un lado, casi de la puerta, donde se abrió la puerta, y prácticamente, vi, cuando se me recorrió la comida, y se fue hacia el piso, y dije, ah, caray, pero, bueno, a mí no, no me pasó algo así, sino que a mí nomás fue golpea en la puerta. ya, entiendo que, no es el viento, y no es la contracción, o, digamos, el, ay, ¿cómo se le llama? Movimiento de elementos, o de materiales, de la construcción, una, una pregunta, en esa casa, en esa finca, en ese lugar, eh, algún momento hubo una fricción, un, una discusión fuerte, un coraje muy grande, de alguien, alguien, el que haya sido. No lo sé, no lo sé, porque aquí, es una caseta de seguridad. Ajá. Este, aquí es donde, nomás está un elemento al día, y llega el otro, y el otro se retira. Entonces, este, alguna discusión entre dos compañeros, que haya pasado antes de que estuviéramos nosotros, no sé. Ajá. Pudiera ser. Mira, ok, entiendo el fenómeno, lo que me estás platicando, y pregunto, si gustas contestar adelante, si no, también adelante. Eh, me haces recordar, un compañero, perdón, un amigo, él era vigilante en Ciudad Industrial, en el lado más al sur de Ciudad Industrial, y, él estaba en la caseta, y dice que se encerraba, y que a veces se ponía a dormir, no llegaban camiones, no nada, entonces se quedaba dormido ahí en la caseta, sentado ahí, dormitaba, y a veces, lo despertaba el frío, volteaba, y la puerta ya estaba abierta, entonces la cerraba, dice que en una noche, una sola noche, se la abrieron tres veces, la primera vez pensó que, que pues las, mal cerró, y que el viento, o algún compañero, se la pudo haber abierto, por la maldad, la cierra con llave, y se la abren, la vuelve a cerrar, y, y obviamente, checa que el pasado, el seguro estaba puesto, entonces tiene que quitar el seguro, para poderla cerrar, lo vuelve a poner, y se la volvieron a abrir, tercera vez, entonces dice, no, hay silla de plano, me dio mucho miedo, me salí de la caseta, y, me fui con los, vigilantes de las, fábricas vecinas, a fin de cuentas, pues veía cuando llegaba el camión, y la pregunta es, que hizo para evitar, que esto siguiera en la caseta, y él, cuando, nos platica, y, comenta lo que hizo, y descansó, me regaló, que hasta la fecha, conservo el, el pergamino, un pergamino con el salmo 23, dice que lo llevó, ahí a su caseta, y cada vez que llegaba a trabajar, lo leía, de hecho lo colgó, es un pergamino, es como, como un calendario, como un póster, como, algo que, que puedes colgar en la pared, y tenía el salmo 23, entonces dice, yo llegaba y lo, lo rezaba, cada vez que llegaba a trabajar, lo rezaba, y, se, descansó de este tipo de, de situaciones, ahí donde ustedes están, que dices en la caseta, han intentado hacer algo, pues no, porque no le habíamos puesto atención, hasta, últimamente, que está sucediendo más frecuente, y pues yo lo tomaría, yo, bueno, no lo tomé tan mal, porque no es un horario, tan, tan tarde, sino que esto sucede, una sola vez a la noche, y, este, pero esto sucede, a las, nueve y cachito de la noche, pero ya es de noche, mira, he, he platicado, eh, no sé si tú, hayas sabido, pero, hay más, manifestaciones espirituales, en el día, que en la noche, el problema, es que en el día, como son, entidades, buenas, digámoslo así, la gran mayoría, entidades que no te van a hacer daño, no le das la importancia, no los notas, por la luz misma, a veces se te presentan, pero ves como distorsionado, ves como un gel, ves como un humo, que se va moviendo y ya, el problema es en la noche, cuando ya no hay luz, y salen las entidades de oscuridad, y, y que bueno que digas, no, no es tan tarde, es temprano, bien, estoy de acuerdo, pero ya es de noche, ya pertenece al, digamos, al área de, al tiempo, al rango de las entidades de, de oscuridad, de los seres de oscuridad, entonces, de entrada, pues se lo digo, muy bueno, muy bueno, no debe ser, si fuera tan bueno, porque les está haciendo lo que les hace, no es bueno, sería apropiado, que ustedes intentaran algo, quien quisiera, yo sé que a lo mejor dices, al rato me cambian de servicio, y ya me voy de ahí, me voy a otra fábrica, pero, no vaya a ser que lo vayas a llevar contigo, que lo vayas a andar cargando contigo, pues de hecho, yo le pregunté a la compañera, que si ella no tenía, no sé, problemas en su casa, o algo, ajá, y me decía que, pues que sí, tenía ciertos problemas con sus hijos, pero, pero que no era tan así, tan, tan delicado, ajá, y la verdad, tú la acompañarás a veces, si se ve muy tensa, o así, sí, entonces, pues yo también en eso estaba pensando, que ella trajera, no sé, un problema de su casa, y como aquí está, y está sola, aquí se queda, todo eso, pudiera ser, ¿alguna vez has escuchado la frase de que, nos movemos en función de la energía, todos, todos llevamos energía, cuando se acaba la energía, es cuando de pronto ya se, se detiene todo, y, y te vas de este mundo, morimos, en otras palabras, a veces la energía que llevamos, es tal, que se impregna en paredes, se impregna en la casa, se impregna en muebles, y a veces cambia tu estado de ánimo, y, y los muebles truenan, eso es muy común, pero, truenan en función de las personas, que están en esa casa, no, no por entidades del más allá, ni malignas, ni nada, sino por la misma gente, y, y pues si no estás consciente de tu energía, de, de cómo andas de estado de ánimo, si no lo tomas en cuenta, a veces te andas asustando tú solo, con, diría el refrán, con, con el petate de la energía, y el muerto, te asustas con tu propia sombra, así es, pues, es lo que, es lo mismo que yo, yo estuve pensando en ese tipo de cosas, porque, no, este, pues anteriormente me llegaron a pasar cosas, pero, pero no, no a que me voltearan las cosas, sino que, ya, anteriormente me tocó, relatar una historia, que me pasó en el pabellón de Arteaga, y, descubrí que, después de que te lo relaté, me tocó ir a pabellón, ajá, y descubrí que, supuestamente, era una bruja, porque me tocó verla de frente, esa vez me tocó verla de frente, y, y, la persona que, que me movió del lugar, era una viejita, y me dijo, joven, quítese de ahí, y cuando me, me quito, este, volteó a ver a la señora, para darle las gracias, y tampoco estaba ya la señora, fue algo que me quedó, pues, me quedé paralizado, al ver las cosas, bueno, ¿qué pasó? Y yo dijera, pues, estaba dormido, qué sé yo, pero, eso fue a las seis de la mañana, que estaba oscuro, y iba pasando por el, por el, por la, por la iglesia, que está ahí en pabellón de Arteaga, ya, ya, habían pasado cosas, pero, algo así como esto, ya físico, no, nunca. Te, 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 te agradezco, y te diría, oye, en la caseta, ¿por qué no intentas, como lo hizo el vigilante, chicle, bombita y pega, ¿no? A lo mejor, también contigo funciona, consigue, el Salmo 23, sácale una copia, bájalo de internet, si tienes, no sé, internet con tu celular, velo ahí, y antes de que empiece tu jornada de trabajo, pues, dale, dale lectura, aunque, aunque sea así, no, lee, el, el Salmo 23, te va a funcionar, y otra, ¿por qué no te ayudas, con incienso? Consigue varitas de incienso, nada más una cosa, sí te pido, no consigas violeta, que sea de violeta, no, de ese no, consigue del que quieras, copal, rosas, o el que quieras, pero no violetas, ¿vale? Vale, y espero que, que te funcione, no, pues, hay que hacerlo, para ver qué, qué pasa, yo espero que, que se van a calmar, lo vas a aplacar, segurito, ok, bueno, pues, será muy lindo, Flavio, muchas gracias, no, al contrario, gracias a ti, buenas noches, de vigilantes, oye, eso que, que les platico, que le pasó, al charal, me parece que era el charal, sí, el charal en Ciudad Industrial, él era de, o es de Margaritas, ofrezco una disculpa, hace años que no se ve él, y, y él platicó, aquí en el programa, de, de cuando, pues, estaba en, en Ciudad Industrial, en la caseta, y se la abren, y dice, la primera vez, pues, yo pensé, la dejé, pues, emparejada, el viento me la abrió, a lo mejor, inclusive un perro que, que anda por ahí, se asomó, vio la caseta, y metió la cabeza, y al meter el hocico, pues, se abre la puerta, algo normal, la vuelvo a cerrar, tenía frío, la vuelvo a cerrar, y le doy llave, de rato, me vuelve a calar el frío, abro los ojos, y la puerta abierta, y yo pensé, pues, alguien que traía, no sé, llave, o, me hizo la broma, ¿no? La vuelve a cerrar, y, no recuerdo exactamente, que le puso para, en dado caso, que alguien le quisiera meter mano, pues, lo, lo delatara, ¿no? Lo despertara, lo que sea, y, pues, resulta de que, la puerta, con el seguro puesto, aún así, se la abrieron, buenas noches, saludos, desde el Estado de México, se acabó la mano peluda, y, a seguir escuchando, el horror de la noche, gracias, muchas gracias, y hoy es una tristeza, eh, yo les soy sincero, cuando, el horror de la noche, se transmitía, en, en 660, la consentida, les estoy hablando, de, 1996, 96, 98, más o menos, cuando se transmitía, repito, en el 660, la consentida, lo que hoy es, la estación hermana, la caliente, eh, yo, fue cuando, lo encontré, por decirlo así, yo no me había dado cuenta, de que se transmitía, hasta que alguien, me dijo, escúchalo, está, la consentida, y tuve la oportunidad, de escucharlo, después sale, de esta empresa, y ahora, ya nos enteramos, que muere, Juan Ramón, y después, pues ya, se cierra, se, se, concluye, el, el ciclo, ¿no?, de este programa, pido luz, por la familia, Reyes, de Lara, y la familia, Segura, Reyes, con todo gusto, claro que sí, Flavio, algún relato, de la colonia, Insurgentes, o Versalles, de la Insurgentes, hay varios, de la familia, que, que vendía mariscos, y que iban a, limpiaban el camarón, y luego iban a guardarlo, en el congelador, y a veces, cuando iban camino, al lugar, donde tenían el congelador, les hablaban, y pues, de entrada decían, los niños, no quieren ir, porque ya saben, aunque haya luz, aunque no esté tétrico el lugar, ya saben que les hablan, y pues no, Flavio, ¿qué tal?, saludos desde Jesús María, y si sabrán alguna historia, del templo de Jesús María, del Jesús de Nazaret, del templo, del templo no, pero atrás, atrás del templo sí, es la calle, Iturbide me parece, donde, desde el lado norte, veían una sombra, que se metía entre los locales, y ahí va, ahí va, ahí va, como si no existieran los locales, va por los locales, avanzando hacia la calle Centenario, hacia, hacia el sur, les platiqué en alguna ocasión, que fuimos, a una reunión, con los ex compañeros de la prepa, a la casa de alguien, que tenía una vivienda, allá en Jesús María, y estábamos platicando, cuando a espaldas mías, se oye que arrastran un mueble pesadísimo, la familia, pues se dedicaba a la construcción, de muebles, a la fabricación de muebles, de mesas, de sillones, entonces, supusimos, pensamos, que quizá, alguien de la misma finca, de la misma casa, de los dueños, pues ahí estaba durmiendo, estaba dormitando, o lo que fuera, y nosotros platicando, y con música, y pues se quiso dormir, y movió, una mesa, o movió, me parece que fue una, una mesa, lo que se, se mueve, cuando le decimos, al que nos había franqueado, la estancia en esa casa, el que nos había permitido, ir a su casa, le platicamos, le preguntamos, que quien estaba allá adentro, y dice, no, nada, el cuarto está solo, abre el cuarto, y efectivamente, solo, y eso pasó, ahí en Jesús María, buenas noches, luz para Guadalupe, Dávila, Moreno, que está enferma, luz para todos los enfermos, y necesitados, Salvador Salas, en especial, con todo gusto, Salvador, Salas, tengo llamada, que tal, buenas noches, buenas noches, ay, perdón, perdón, mi salio, de aquí para allá el sitio, sí, bienvenido, nada más, para la pregunta que hacía, la persona de las lechuzas, ¿verdad? ajá, sigo, en lo mismo, ahora, precisamente, estoy aquí, donde cargo, el, la pipa del agua, 800 metros, del, del, del sal, precisamente, en el pozo, donde cargo el agua, este, son tres pozos, uno de otro, a distancia de 10 metros, aproximadamente, y por abajo, está todo comunicado, y en uno de ellos, este, cuando está oscureciendo, cae, cae, empieza a caer la noche, sale una lechuza, que ya tiene años, aquí anidando, y les vuelvo a decir lo mismo, no nos metamos en detalles, que, pues que no son, son animales nocturnos, animales, animales creados por la naturaleza, creados por Dios, que no son las lechuzas, los coyotes, y como todo se hace hace rato, eh, si, si está donde, si están haciendo las lechuzas, es porque hay, hay lechuzas, pero no, no nos engañemos, son animales nocturnos, son animales de la naturaleza, hay que verlos como tal, y no meternos tampoco con ellos, porque no hacen absolutamente nada, ellos, son nocturnos, salen de cacería de noche, nada más, que por cierto, mi flyo, me acabo de aventar ahorita, bueno, antes de esa, ese tema que habló la persona, me acabo de aventar un muy buen espectáculo, de, la, la lechuzas grandota que salió del pozo, uff, una chulada de animal, ni para qué, este, los invito a que las cuidemos, de hecho, yo estoy aquí ahorita, digo, en donde cargo el agua, aquí, aquí me voy a quedar, aquí, anochez, ya tengo tres días aquí, estoy cuidando aquí unos, unos fierros que, que me encargaron, y aquí me estoy quedando, y no, pues no pasa nada, hay que familiarizarse uno con, con lo que viene siendo la naturaleza, mi flyo, ajá, de hecho, aquí también, este, abundan muchos coyotes, y pues, hay nomás oyendo en la noche, y pues hay que, como lo dicen, hay que pechugar, pero tampoco tener miedo, pues no se lo hacen como la gente, la palabra lo dice coyote, ajá, si te topas con un coyote, nunca te va a atacar, lo que hacen es evadirte todo el tiempo, evadirte, 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 ellos van a buscar también su sustento, su, su alimentación, sí, sí, claro, totalmente, y este es mi comentario, mi flyo, y, con todo respeto al auditorio que nos está escuchando, espero que pase buena noche, mi flyo, que amable, hasta luego, mi flyo, mañana, serios, estamos para servirle, buenas noches, gracias, y gracias por acompañarnos, saludos a Joana Victoria, de Costa Rica, dice José Jesús Magdaleno, buenas noches, es que a donde quiera que yo voy, me persigue la lechuza, y aparte, en mi casa, que es tu pobre casa, se ve la silueta de un hombre por las noches, mucho rudo, en el patio, y que oración haces, porque dicen que, hay una oración muy sencilla, que dice, que hable, ave que cantas de noche, que no cantas de día, si eres tan poderosa, cántame el ave María, y con eso, las bloqueas, con eso, digamos, hasta las, las llegas a callar, es lo que nos han compartido, ¿cuál es el teléfono en cabina? Es, nueve, dieciocho, ciento seis, uno, repito, nueve, dieciocho, ciento seis, uno, luz por la familia, Ortiz, Durón, familia, Ortiz, Durón, manda luz a María Elena, Durán Ramírez, María Elena, Durán Ramírez, y Raudel, Durán Rodríguez, claro que sí, buenas noches, buenas noches, si diga, oiga, Flavio, le iba a hacer una pregunta, mire, anoche, como a las, dos, dos y media de la mañana, ajá, estaba, me levanté al baño, y entonces, me fui y me acosté, y me estaba quedando apenas dormida, cuando, y cuando, abrió uno la puerta de la, de la chapa, la puerta de la chapa, de ahí de la entrada de la casa, ajá, entonces, yo me quise, así, enderezar, abrir los ojos, y no, no los podía abrir, no los podía abrir, me sentía mi cabeza muy pesada, ajá, no, pues, ahora, dije, no, quién será, quién será, no, pues, no, no me podía, no me podía levantar, entonces, me volteé de lado, y aquí, porque me volteé de lado, me, 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 pero para esto, yo había soñado dos personas, que ya son de punta, sí, que, que será, Pablo, buena pregunta, eh, qué será, porque me preguntan cosas que, que no sé qué responderle, oiga, me encantaría tener la varita mágica, que también, le diera la respuesta a todo, pero, la verdad, hay cosas, que la verdad, prefiero decirle, no tengo idea, para no, sacarme una, una respuesta de la manga, algo de lo que me he preciado decirles, siempre, es que yo quiero que me escuchen, por el programa, y no porque les estoy contando una bola de mentiras, entonces, sé que hay cosas que no entiendo, que mi mente no da para, para tanto, sé que hay cosas que, que suceden, que, muchas de estas, tienen que ver, con la misma persona, con la misma energía de la familia, con la misma energía de, de la sola persona, y por supuesto, con energías de otras personas, que afectan, a una persona, o a una familia, en conjunto, sé que, hay entidades, que andan vagando, y que nos afectan, a veces, sin pensarlo, sin quererlo, sin desearlo, y de pronto, nos afectan, de una u otra forma, y cambian la vida de, ya sea de uno, o de todos, pero, ¿qué es lo que pasa en su caso? no, no sabría decirle, porque, más así, oí, cuando, más ahí, abrieron la puerta, y se oye la chapa, y ya, entonces, yo, se la, alzé, y así la cabeza, y quería abrir los ojos, y no podía, y sentía, sentía yo mi cabeza muy pesada, ajá, y de ratito, haga cuenta que me tocaba, como que me había suavizado en el pelo, como que me tocaba mi cabeza, le diría, lo he platicado varias veces, cuando son parientes, cuando son familiares, que se nos han adelantado, esta es una de las formas, en las cuales se manifiesta, nos hacen sentir algo agradable, se, se siente que lo acarician, se siente que lo arropan, que lo cobijan, que lo abrazan, inclusive, cuando despierta la persona, llega a tener un olor, un olor agradable, es que huele, huele como a flores, o huele de, algo bonito, como un perfume muy tenue, muy suave, lo llegan a decir así, pero cuando son parientes, más sin embargo, cuando son personas, o son entidades, que no tienen nada que ver con nosotros, no les interesa, si nosotros, nos asustamos o no, ellos hacen lo que tengan que hacer, sin pensar que, que nos afecten, o nos beneficien, me explico, no les interesa, pienso, que en el caso suyo, pudiera ser algún familiar, que haya muerto, no sé, quizá, de un año a la fecha, uno o dos años a la fecha, a lo mucho, sí, eso tiene, podría ser, sí, tiene como dos años, que falleció, ajá, sí, podría ser la persona que, así se les hace presente, sé que la, la lógica nos dice, ellos ya se fueron, ya no están aquí, pues sí, pues sí, pero, ¿cuántos de nosotros, los dejamos partir, y cuántos no los dejamos partir? Bueno, Flavio, es todo lo que quería preguntar, gracias por su confianza, y de veras, ofrezco una disculpa, no siempre tengo la posibilidad, de responder, como, como ustedes lo desean, eh, Luz, a María Elena Durán Ramírez, y Raudel Durán Rodríguez, cuenta una historia, de las siete iglesias, Flavio, te contaré algo, que le pasa a mi hermana, esto comienza, desde que ella, tenía como 15 años, andaba con eso de la brujería, y esas cosas, invocando al maligno, ella, y otra amiga, entonces, hicieron una especie de ouija, con tijeras, ella dice que eso, la verdad, no sé, cómo es eso, si se podría, cuando comenzaron a decirle, y desafiar al maligno, como entre dos o tres semanas, no pasó nada, ellas se burlaban, pero después, fue como si adrede, dejando, que se confiaran, comenzó a molestarlas, por sueño, decía que era una cueva, y que estaba como el desierto, y de la cueva, salían muchos colores, como un arco iris, salía una voz, que le decía, aquí estoy, ¿para qué me quieres? le incitaba a que entrar en ella, pero ella, tenía miedo, y desde ahí, en la casa, comenzaron a sentirse pesada, nos apagaban focos, todos los miembros, de la familia, vimos cada uno, muchas cosas diferentes, ¿crees que ese, haya sido el mismo diablo, sea Satanás, o solo, uno más de sus sirvientes, saludos, perdón, de sus sirvientes, desde ahí, la asustan, y siempre, tiene miedo, nunca duerme, con focos apagados, ella, se quiere hacerla fuerte, pero todos sabemos, que la siguen molestando, porque a veces, se le sale contarnos, y la pueden seguir, durante toda la vida, o crees que haya pegado, porque ella se casó, en la casa, todo está más tranquilo, pero dice que, ahora en su casa, escucha que le hablan, y tiene un cuarto de tiliches, que todos le tienen miedo, si la puede seguir, la puede seguir, toda su vida, lo que le reste de vida, si, no, pues no, no le veo, mayor complicación, si la pueden seguir, pero, botados de la risa, ellos, duran más, que la vida tuya, de tu hijo, y de tus nietos, así, yo soy de Rincón de Romos, aquí en el Hospital General de Rincón, se aparecen sombras, en el área de, Mortorios, y luz, a la familia, Castañeda, Macías, no sabía, de veras, no sabía de ello, pido que le mandes luz, a la familia Zúñiga Díaz, y a Joel Escobedo Ramírez, gracias, felicidades por el programa, te escucho todos los días, y hasta aquí llegamos ya, con este espacio, les agradezco que me ayuden, diciendo señor creador, de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz, y protección a mi hermano, y mencionan el nombre de la familia, o las familias, las personas, que ustedes necesiten, les agradezco si me ayudan, por la familia Reyes, de Lira, Segura Reyes, Guadalupe Dávila Moreno, Salvador Salas, familia Ortiz Durón, María Elena Durón, Ramírez, Raudel Durán Rodríguez, familia Franco Rangel, Graciela Barocio, María de Jesús Reyes Adame, José Rodríguez Rodríguez, Luis Manuel Rodríguez Reyes, el señor Efraín Alba, los hermanos Socorro Héctor Alfredo, la señora Esperanza Andrade, la señora Altagracia González, María de la Cruz, Ledesma Rodríguez, Gabriela Campos Martínez, Ángeles Guevara, y todas las peticiones, que tengo anotadas, bajo mi mano izquierda, te pido que el hombre es su camino, que retires al mal, al enemigo, que se esconde tras las sombras, y con tu luz, y con tu fuerza, venzamos al mismo maligno, que ha dañado mi alma, mi cuerpo, o mi espíritu. Llegamos a la conclusión de este espacio, llegamos al término de este programa, les agradezco enormemente el favor de su atención, los invito a la próxima, y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin duda alguna, será otro día. Nuestra vida es efímera, y el tiempo es solo un razonamiento humano, que busca definir un simple concepto, para los que han partido, todo se vuelve, el horror de la noche, te esperamos en la próxima. ¡Gracias!